... Vamos adelante del monumento del patrón Patrón de todos los rondeños Y conductores Así que esta levantada Va a ir por todo el pueblo de Ronda Que el patrón los bendiga Les dé salud Y los guíe por el buen camino Amparanos San Cristóbal ¡Vamos a verlos todos por Igua Valiente! ¡Echo es! ¡Aquí se les trae el monumento de Ronda! ¡Aquí se les trae el monumento de Ronda Doña! ¡Aquí se para verlos todos los que no hacerlo! ¡Aquí se les trae el monumento de Ronda Doña la Sánchez! ¡Aquí se les trae el monumento de Ronda! ¡Aquí se les trae el monumento de Ronda! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien trabajado! ¡Bien abriado!